Hoy sentí que algo cambió de repente Me gusta creer que es culpa de la suerte Me miro al espejo y me siento feliz La música que hago me hace sonreír Me gusta creer que es culpa de la suerte Once y once y yo le pido al cielo Que se cumplan tus sueños, es todo lo que quiero Once y once y a Diosito le ruego Que se cumplan tus sueños, es todo lo que quiero Tú me la das, yo me la doy Yo presentarme a Flor Latina donde voy Yo no me olvido de donde soy Dejando a Venezuela en alto donde voy Hay luz de luna, alma de estrella A donde vayas siempre quiero dejar huella Hay luz de luna, alma de estrella A donde vayas siempre quiero dejar huella Once y once y yo le pido al cielo Que se cumplan tus sueños, es todo lo que quiero Once y once y a Diosito le ruego Que se cumplan tus sueños, es todo lo que quiero Hoy sentí que algo cambió de repente Me gusta creer que es culpa de la suerte Me gusta creer que es culpa de la suerte Me mira el espejo y me siento feliz La música que hago me hace sonreír Me gusta creer que es culpa de la suerte Once y once y yo le pido al cielo Que se cumplan tus sueños, es todo lo que quiero Once y once y a Diosito le ruego Que se cumplan tus sueños, es todo lo que quiero De parte de la Queen, Queen, Queen De parte de la Queen, 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 Queen Con Gizio Beats